muy buenas aquí a toda la gente de youtube en esta ocasión les traigo un vídeo que creo que les gustará a todos ustedes saber todo sobre este modo de juego que es muy similar así sigo pero todo al estilo de cotmovil para esto vamos a enseñarle todo lo que debes de saber sobre este modo aquí el primer punto tenemos el armamento que consta de pistolas escopetas su fusil y fusil de precisión en cada categoría tenemos un arma que siempre se destaca pero eso ya tocaremos en el último punto para el segundo punto tenemos aquí todo lo que es equipamiento que consta de blindaje equipo táctico y equipo letal aunque igual tenemos algunos que se destacan más que otros o algunas cosas que se usan más pero normalmente aquí se va a elegir el blindaje de 50 de vida bueno los equipos tácticos y letales es depende de cómo se acomoden cada uno y con esto vamos al punto número 3 que serían las rondas de pistolas esto es como un inicio o un reinicio a todo esto para poder empezar de nuevo ya que en esas rondas si ya están muy parejos y uno tiene un poco más de ventajas porque ya sacó un poco más de kills o ganó ciertas rondas entonces vendría hacer unas rondas de ventaja pero hay que recordar que a veces hay gente que se salen en plena partida y la reconecta a otras personas y a esas personas que se reconectan siempre no va a iniciar con los mismos puntos que tienen los otros entonces eso es muy complicado vamos con los tips ahora si cual es el tip muy necesario aquí es depende si es que vas a jugar solo o vas a jugar en equipo ya que si eres en equipo tenemos aquí como ser muy coordinados y usar mucha estrategia pero claro que esto va de la mano con conocer el mapa ya que esto va a ayudar a posicionarte y tener un poco más control de todo este de este modo de este modo no ser buenas kills y todo eso pero ahora y armas y equipamientos escoger bueno como ya les compartí en el inicio del vídeo hemos sacado el equipamiento normalmente se usa el blindaje de 50pc que sería la cincuenta de vida normalmente yo en equipo táctico quiero una granada cegadora o una granada de humo ya depende de cómo te acomodes pero aquí también el equipo letal podrías llevar un coctel de molotó o una granada de fragmentación eso ayuda mucho y en las armas siempre cuando inicias bueno ahí tienen las pistolas te dan un cierto puntaje no de inicio para que puedas comprar una pistola y aquí se entra en discusión si usar una .50 o una renete las dos son muy buenas alguno puede tener un poco mejor decadencia con el otro pero es depende aquí de cómo te acomodes pero las dos armas son muy buenas por otra parte si es que ya vas en la segunda o tercera ronda dado caso de que tengas muchos puntos o no lo tengas yo recomendaría usar una M4 o una K47 ya que eso tiene mejor alcance daño relativamente es fuerte y son muy buenas armas para empezar o puedes quedarte así toda la partida no vas a tener ningún problema a cambio los subfusiles si alguno se nota mucho su dispersión con la punta de cadera algunos se podría mover bien pero otras veces no hasta la AMAX a pesar que cuesta muy caro que son 3.000 puntos tiene mucha dispersión no es como una K47 entonces yo recomendaría que siempre usen una M4 o una K47 ya que esos creo que son lo mejor de lo mejor para daño y precisión siempre y cuando claro esto lo cumplimente con el blindaje el blindaje de 50pc y bueno eso sería más que todo los tips que les quería brindar así que seguiremos con todo esto del video para que vean como ha terminado esta partida tomen de ejemplo todo este video si quieren vuelvan a iniciar de nuevo el video para que tengan un conocimiento mejor de como va todo esto bueno si les gustó este video les invito a que se suscriban ya que voy a tener un poco más de tiempo para compartir todos estos tips ya sean en el botón o en ver y compartan compartan que no les cuesta absolutamente nada todo es absolutamente gratis ponerle me gusta suscribirse y todo esto es gracias a ustedes que sigo creciendo y bueno les dejo con la partida de fondo todavía falta un poco más y nos vemos hasta el siguiente video no 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 pero es que tengo dos aquí no vamos a matar el random randomíse zas buenas alta grandes cosas mal de La bomba ha estado llenando Nice